Música Hice lo imposible para enamorarla Y ya iba en ascenso cada vez Platique, quiero que la conozca porque al fin va a ser mía Las botellas Ayer sin discutir me mandaste al diablo Sacaste esa flor de todos nuestros pleitos Después me reprochaste tú Eres coqueta y me alocas Y con tu cuerpo me matas Con toda tu inteligencia me dominas Mis camaradas y morras que jalan Cóbrame mi cuerno y retumbe la banda Que sigan todos los pleitos Me has obligado a buscar otros amores Me has obligado a mirarme en otros ojos Pero los tuyos te veré de día y noche Sabes Coqueta Ya No tiene caso continuar con este amor Sin darnos cuenta hemos caído en el error Todo el cuerpo le temblaba Y llorando dice el viejo Eso Rogándote y llamándote para pedirte que tú fueras mía Imaginaba que eras algo bien Resulto que eras al revés La neta no lo he hecho No cerveza, tequila, boca, coñaco, whisky Lo que usted tenga Para servirle Te equivocaste De domicilio No sé a qué vienes A tocarme a mi puerta No tengo tu amor Mi vida acabaría No tendría razón Mi cabeza da mil vueltas Que nos conocemos Se te olvida donde y como Te cruzaste en mi camino Tiempo y hoy lo comprobé Al mirarte que sabías La mano de aquel perro Y aquel hotel Me desilusión La mano me mudaron Luego me cicatrizaron Me empecé Cómo empezaron Y con el paso de los años Las cosas a mi favor Se acomodaron No son chismes Pues si estaba con otra Y me perdí en sus brazos No lo puedo Como veinte se bajaban Todos tirando plomazos Compadre mande la alerta Que se fuera el primer carro Arriba a ver Llegaste si te fuiste